Hola, ¿cómo están? Hola, César. ¿Cómo estás? Oye, bueno, hoy día me va a tocar hacer un poco las preguntas y la verdad que esta cosa viene... Vamos a dejar toda la parte extranjera afuera, pero vamos a hablar de octubre mirado para atrás. Vamos a mirar del caso del subsecretario interior y vamos a hablar del juez Muñoz. Mira los temas. Como dice en el campo, César, está acontecido. Mucho, sí, sí. Yo no sé por cuál preferís tú partir. Partamos por el 18 de octubre, yo creo que es el que tiene más significación del punto de vista de fondo, y ahí sigamos con los otros dos detrás. Ya, mira, estuve viendo el seminario que se hizo sobre el 5 de octubre, 5 años, bueno. Bueno, me gustaron los análisis, me gustó en particular el de Ricardo Escovara, que mira un poco más hacia adelante, o sea, dice ya, pasamos toda esta cuestión, y aquí la derecha ha cometido graves errores y critica a todo el sector básicamente por haberse farreado la segunda oportunidad y por seguirse la farreando en las elecciones que vienen, ya, que yo creo que va a pasar la cuenta. Pero los puntos que más llaman la atención es, hemos solucionado los aparentes problemas que produjeron la gran concentración de gente, la concentración pacífica, y la respuesta es no a medias, un poco en camino. ¿Fue esto un acto delictual? Probablemente en lo que siguió, sí. Hubo un golpe de Estado contra el presidente, ahí se dividen las opiniones, ya, en que gente dice, no, no, o sea, esto es, esto no le hubiera pasado a un gobierno de izquierda porque la izquierda no hubiera apoyado esta cuestión, y la derecha no lo hubiera hecho, además, no, 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 no estaba como en esa. Es como difícil, yo, yo, después de la concentración grande esa, yo dije aquí, mi mundo se acabó. Te juro que lloré, y de verdad. Y eso que a mí me cuesta. Porque, como decían los papás, los hombres no lloran. No sé, era para que no pudiera o no. Pero, pero fue muy impresionante, muy impresionante eso. Y después mucha rabia, por supuesto, con la violencia, la encrucijada del presidente, de si lo hizo bien o no, había que cambiar la constitución, que era un plan que venía desde Bachelet, y que también lo tenía Guilherme. Era ese el animal que había que cambiar, y después nos hemos dado cuenta que parece que no, que no, 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 no iba por ahí, y que en realidad las cosas que la gente querían eran otras, y que todavía estamos al debe. Y han aparecido problemas nuevos que no teníamos, o sea, el, el crimen organizado, la inmigración, la permisología, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo lo miras tú a cinco años, mira, si parece que fue ayer? Escucha, para mí es difícil, ¿eh? Para mí fue una experiencia dolorosa en lo personal. Y creo que, obviamente, te voy a dar mi mirada hoy día, yo de alguna manera, a los que nos escuchan, saben que yo vengo siendo autocrítica en cuanto, obviamente, a mis errores que cometí en el momento. Pero lo que me surge hoy día es, primero, creo que para entender bien lo que pasó, y para prevenir esta cuestión, claro, nos desordene para adelante, es entender que para, que lo que pasó ocurrió en forma espontánea. No fue organizado por el Partido Comunista, no fue organizado por la izquierda, por el PS, por los grupos de insurrección mapuche, no. Esta cuestión, veníamos hace años, César, viendo el desacople entre cierto malestar ciudadano y los partidos políticos, y mucho más importante que los partidos, y las instituciones políticas. Y este desacople, yo hoy día lo interpreto así, que se produce, acuérdate que me tocó a mí estar en la calle, a favor, pacíficamente, de las manifestaciones que yo estaba, pero la gente, gente que levantaba banderas de la DCEO, del Partido Comunista, y los pifiaban, y los obligaban a bajar agua. Entonces, era una cuestión absolutamente espontánea, y por eso que yo siempre lo comparo con la Revolución Francesa. Les recuerdo a los que, acuérdense a lo que vimos en el colegio, la Revolución Francesa surge por generación espontánea. No fue un grupo de intelectuales que deciden ir a, no es como la Revolución Cubana, que está organizada y dirigida por una élite de izquierda. Esto no, esto pilló de sorpresa a todos los partidos. Eso es lo primero que es preocupante, César, es que no se ha resuelto eso. No hemos alineado las instituciones y no hemos alineado los partidos con el malestar. Segundo, está claro que aquí hay un malestar cruzado. Y esto para mí, en lo personal, es el mayor aprendizaje. Yo lo leí mal al inicio. Yo pensé, pucha, el país es de izquierda, y aquí hay un malestar de la izquierda, y tomamos el control del país, y vamos a poder sacar adelante. Y ese fue el error que nos lleva al fracaso, al rechazo. Y de repente, darnos cuenta que aquí hay una masa en el país grande, a ojo, debe ser el 50% de la población, pero cruzada, 25% que quiere cambiar el país, pero que es de centro izquierda y de centro derecha, pero es una masa que no es solo de izquierda, no es solo de derecha, que está cruzada. Creo que ese desacople, y esto es muy importante, César, yo creo que no solo no se ha solucionado a propósito de la crisis del Poder Judicial y del sistema de justicia, acuérdate, César, yo aquí hago el disclaimer, obviamente, mis opiniones están influidas por el hecho de la defensa de mi hermano y todos los problemas que yo he tenido, pero me atrevo a decirlo, porque creo que he dicho esto antes del caso de Lucha. Pero lo que está claro es que la crisis institucional no ha pasado. Lo que logró el gobierno y el sistema político fue calmar la violencia. El problema está en que esto que pasa, primero, desde la izquierda, al comienzo lo leímos mal, diciéndose ahí que el país es todo de izquierda. No, esta era una masa de gente que era entre gente de centro derecha, derecha, de centro izquierda, y de izquierda, que estaba absolutamente chata con el estatus de las cosas, con cómo estaba operando el país. Y que parte del malestar social y de la violencia tiene que ver justamente con eso, porque el rol, tú sabes, lo hemos hablado tantas veces, el rol de los partidos, ojo, de la iglesia y todas estas instituciones tiene que ver con contener y guiar estas cuestiones. Y esto no fue guiado. Igual. Entonces, generó esta situación y entonces, lo primero, creo que en mi izquierda hicimos que explica parte de nuestra derrota en el rechazo, tiene que ver que confundimos un reclamo legítimo de la gente y de las instituciones y por eso que nos pasamos por la punta con creer que el país se había izquierdizado. No, el país tenía a sus treinta y seiscientos. Eso es tan así, Juan Pablo, que si tú te fijas, la votación del ochenta por ciento casi que quiso cambiar la constitución. Eso es. Después, gran parte votó por Castro. Pero además votó por el rechazo, porque nos pasamos diez pueblos de largo nosotros. Entonces, ahí es donde yo creo que es muy bonito, fíjate, cuando uno lo piensa, piensa que al final, la élite, me incluyo yo dentro de la élite, no fuimos capaces de leer bien la situación y en vez de la élite ordenar al pueblo, fue al revés. Lo que nos ordenó fue la masa de ciudadanos que a la izquierda cuando nos pasamos de largo dijo, no señor, ¿sabes que se pasó demasiado largo? No, rechazado. Hoy, con todas las cuestiones de ganas y de nuevo sale la masa de la gente y dice, ¿sabes qué? O sea, pero aquí también hay una responsabilidad grave de la derecha. O sea, a ver, aquí hay temas que no puede ser que sigamos discutiendo que el 6% va allá, que el 6% va acá y siguen con los principios y la cuestión cuando la verdad que el tema era alargar la edad de jubilación, ver el cuento a las mujeres, ver los temas de fondo de este cuento y si hay un 1% que va a no sé qué. O sea, aquí esta cuestión de los principios que está metido en la derecha aparte del canibalismo, o sea, a ver, nosotros pudimos haber aprobado una buena reforma constitucional en la cual estaban de acuerdo. Entonces tú dices ¿qué diablos pasó aquí y que el Partido Republicano se pegue el lujito de meter un par de cosas y que la cuestión sale para atrás y volvemos a lo mismo de antes? Que yo creo que no es tan importante pero sí a mí me preocupa que si la derecha sigue canibalizándose vamos a estar cambiando de un lado para otro un año una periodo de la izquierda otro lado de la derecha pero sin cambios de verdad y sin posibilidad de gobernar. Porque nadie va a tener la mayoría es un desastre pensando el programa un rato antes de empezar a grabar me fijí en lo siguiente a propósito de lo que vamos a hablar a continuación miren los otros dos temas el golpetazo para el gobierno con lo de Monsalve el golpe con la salida de estos supremos de esta forma lo que hace es confirmarle a la gente y lo que ha ayudado el caso de mi hermano Luis también pero confirmarle a la gente el problema de la élite que la élite sea de izquierda yo creo que nos meten a todos que no es confiable no es confiable pero al mismo tiempo que dicen que no es confiable no ven salidas no hay ni siquiera fíjate en este momento un populista que esté en Marco Enrique Dominami o alguien así la Pamela Giles que esté por último tratando de poner algo alternativo no hoy día aparecemos siempre en un callejón sin salida y que la corrupción en el concepto amplio de la palabra opera en el gobierno opera en el gobierno de izquierda en los gobiernos de derecha opera por todos y eso estaba pensando que es muy peligroso porque esa desconfianza institucional cruzada es lo que permite que el crimen organizado empiece a reemplazar al Estado no oiga el alcalde me de lo mismo si es comunista o republicano son todos unos corruptos confía en mí yo soy el que mueve la droga la señora necesita que la lleven al hospital mis cabros la van a llevar al hospital y cagaste entonces ojo con eso porque si no la élite la naturaleza aborrece el vacío y el paso siguiente de eso es Bukele tal cual exactamente entonces es Bukele o el narcotráfico cualquiera no no pero yo creo que yo creo que hoy día aquí de lo que uno ve es Bukele o sea alguien que diga saben que más todos para adentro todo detrás de un alambre cuba y adiós muchachos pero igual oye que terrible que pasamos por todo aquello los sustos que pasamos las incertidumbres que vivimos angustias y tú ves que siguen empatados en un cuento de que de que de que yo quiero mi milímetro no que yo quiero ser el alcalde entonces van cinco candidatos en Concepción y cinco van en Valdivia y así tú vas viendo y tú dices pero ¿qué están haciendo? y es cuentos así que de egos personales es una cuestión como que tú dices esto es de loco esto no 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 hay nadie pensando en el país aquí no hay dirigentes no hay nadie te acuerdo esto que hemos dicho varias veces que obvio que si yo fuera candidato de derecha o de izquierda yo diría ¿sabes qué? como está el país no está para agenda de izquierda yo voy a ganar espero como candidato de izquierda pero no está para la agenda de izquierda yo voy a convocar a un gobierno en que haya gente de derecha de centro de izquierda porque aquí lo que tenemos que empujar todos es recuperar el crecimiento económico bajar el desempleo y reventar el crimen organizado y esas son labores que no son ni izquierda ni derecha alguien tiene que decir eso porque si no en esta reyerta entre un lado y el otro el resultado va a ser que el país se nos va a ir de las manos yo estoy muy enrabiado con el tema de la derecha desunida o sea es como que uno dice pero a ver qué están hablando y en el fondo es no yo quiero demostrar que soy el partido más grande no yo y yo necesito mi alcalde porque si no no me reeligen de diputados y entonces es como arrear un rebaño gato esta cuestión pero en fin ahí estamos y vamos y vamos a y vamos a Monsalve lo Monsalve aparte lo sorpresivo de lo bien evaluado que era ya y aparece un tema sórbido que que tiene todo el mundo con la boca abierta de partida de partida al pobre presidente ya y que además nadie parece que haber leído la constitución el derecho no es cierto el derecho público en que tú tienes que denunciar al tiro y aquí este gallo llamó a la PBI para buscar la cinta o sea es como con premeditación ya le digo si a yo puede ser que no sea la versión que da esta niña puede que no pero tampoco me cacho que en el pisco Sauer le hayan puesto una dormidera por dos cosas uno déjame meterme en el lado legal brevemente que es resimple y después en el lado político en el lado legal se ven tres tipos de infracciones súper complicadas uno parece ser esto obviamente hay que tomarlo con beneficio inventario porque son las cosas que se reciben del lado de la prensa y cosas así pero parece ser que la versión de él no es negar los hechos sino decir yo salí con esta chica nos curamos como huasca no me acuerdo bien lo que pasó pero fue todo consentido ¿no es cierto? pero eso ya si eso es la versión que se terminara diciendo que es realidad eso es la cagada primero porque era una subaltena una subaltena la cual la habían ascendido pero claro es un caso de acoso sexual pero de manual primero segundo segundo no y ahora ley Karen claro ley Karen pero segundo no puedes hacer que hizo demandar con tu con el servicio de inteligencia e investigaciones mandar al hotel a ver esta cuestión para callar esa cuestión es loca porque además yo tengo la impresión que es una infracción de la ley de inteligencia que expresamente prohíbe ese tipo de cosas entonces del punto de vista legal esto es una cazaputa muy grande para qué decir si la chica logra comprobar que estaba tan alcoholizada o estaba tan borradamente que puede ser violación porque hay una hipótesis de violación que consiste justamente cuando la mujer está privada de sentido o cuando está en incapacidad de oponerse cuando reclutan gente para cargos tan importantes nadie chequea que el gallo es bueno va al tonteo que el gallo tiene amante que el gallo pero esta es una cuestión es burda o sea a ver o sea es inimaginable para uno pero parece que para este gallo no era inimaginable ahora César déjame saltar un lado del lado legal se ve súper complicado además efectivamente Javier Armendariz el fiscal que está a cargo debe ser de los fiscales regionales más prestigiosos y con una tradición de independencia tremenda y por lo tanto si él detecta va a ser un doberman si él ve delito se va a ir al cojote si tiene que interrogar acuérdate que los presidentes de la república no tienen en Chile ningún estatus de inmunidad y por lo tanto si tiene que interrogar el presidente de la república lo va a hacer y si cree que el presidente de la república ha cometido algún delito porque ya te voy a decir por dónde puede ir eso también se puede meter con él y no va a tener asco entonces ¿por qué te digo todo eso? porque hay un segundo nivel de errores que son como de cabro chico en política la regla de oro y todos lo sabemos a mí me toca enseñarlo en un pogrado que hago en la Adolfo Ibaño pero es obvia los problemas en política tienen dos componentes el problema de origen este huevón nos enteramos que le abrieron una causa por supuesta violación no sabemos si es cierto el día 14 de octubre bueno tal cual pero el segundo problema más importante muchas veces que el otro es cómo reaccionas frente al problema esa es la teoría política obvia que lo único que hay que preocuparte es de reaccionar adecuadamente y les pasó cuando se enteran el martes en la tarde hoy día el presidente dijo que era a las 4 se enteran en martes a las 4 de la tarde se dan cuenta le cuenta al presidente de la república que mandó con los detectives a revisar las cámaras y nadie es capaz de detectar y por qué eso no es que parece que no me acuerdo porque estaba muy y esta niña al tiro pausa llamar al ministro del interior inmediatamente este señor lo vamos a querer pero inmediatamente la reacción institucional lo hago público yo no espero que lo atire la segunda dos inmediatamente empiezo a fabricar la historia me acabo de enterar hace media hora tengo la reacción al tiro y bla 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 un oficio al ministerio público diciendo me he enterado de esta cuestión a su disposición por lo que necesite le informamos que este señor ha sido suspendido removido pero como se les ocurre comerse estos dos días y aparecer pero tú te fijaste que tuviste la entrevista del presidente que su jefa de prensa lo interrumpía para decirle oiga mal mal César y ahora además tienen el celular entonces que de que nos vamos a ir enterando ahí pero piensa antes de eso César que ese es el último comentario piensa que el presidente de la república lo que reconoce hoy día en una conferencia de prensa extrañísima muy desordenada él muy nervioso claramente improvisando tú no puedes improvisar no es que no puedas ser honesto tenés que ser honesto pero no puedes improvisar por un tema de énfasis él reconoce él reconoce que ese señor le cuenta esto y él no hace nada cuando le cuenta el subsecretario si no y lo mandan al vivo vivo y lo mandan a la familia después revuelve y lo mandan al parlamento a discutir toda una cuestión completamente loca pero además César lo más preocupante del punto de vista político es el nivel de improvisación tú sabes igual que yo que la política por definición es lo contrario de la improvisación es la planificación ¿no es cierto? el marcar camino liderar tomar el control de los eventos tú veías la conferencia de la conferencia del presidente veías lo que dijo Monsalve cómo reaccionaron cuando se filtró por la segunda el tema de ayer toda esa improvisación completa en un gobierno César que es feminista o sea de estas y las mujeres mujeres feministas le estaban diciendo de todo el gobierno pero a mí lo que me preocupa es a ver es como cuando tú encontrás un ratón en tu casa y nueve ¿cachai? ¿qué tipo de gente es la que está a cargo de esto? porque yo te digo una cosa es Chadwick hablando con la CMF va a arreglar no sé qué pero aquí estamos hablando ya de crímenes o sea de crímenes esto es de verdad no esto no ya esto ya no es como que oye yo llamé porque yo creí porque ah papá esta cuestión Juan ¿te cachai? esta cuestión esta cuestión si no hubiera sido Monsalvo hubiera sido Juan Pérez en La Pintana aparece en las noticias como uno de los que apareció mujer jefe viola a su súbdita no sé cómo en situación extraña y qué sé yo o sea ya pasamos esto ya esto pasa cualquier raya cualquier cuestión es muy grave y yo creo que si entrega el celular el gallo encargado de la seguridad del país ¿qué cosas podrían encontrar ahí? sobre todo un gallo yo no lo conozco Monsalvo no he estado nunca con él tenía buena opinión de él me parecía también es como el gallo que hacía la pega los cuadros sólidos un gallo que no se veía con sobreambición súper metido ordenado piensa que además es raro este gallo es médico no es culpa de los típicos políticos abogados que son medio giles no este era médico un gallo que fue diputado hartos años entonces un gallo con experiencia ¿cómo un tipo que sabe que no puede respanarse pero está a cargo de perseguir el crimen organizado ¿cómo puede empezar a tratar de seducir a una subalterna para poder seducirla manda al jefe de gabinete a decirle que le van a subir el sueldo y que parte el cambio de trabajo porque va a viajar con él para todos lados después de todo esto en este evento en que se encuentra con ella parece ser que nadie discute que termina manteniendo relaciones sexuales en el hotel ¿cómo no se da cuenta que hay en el hotel donde él se aloja normalmente donde está llena un hotel que tiene público que tiene conserjes que tiene aquí van a caer interrogados medio chiles pero César pero amarnos loco piensa bien lo siguiente imagínate el mejor escenario para él el mejor escenario para él es que esta chica esté equivocada esté confundida o actúa de mala fe no sé estoy solamente especulando pero imagínate el mejor escenario es que esto haya sido consentido pero si les cárcalos igual igual es que no haya vio hoy estamos borrachos y por qué mandaste a pedir las grabaciones porque no me acuerdo cómo estaba porque tomamos y por qué el subsecretario del interior se emborracha pero si es todo loco sin escolta con una chica en el centro de Santiago que trabaja para él que le subió el sueldo para poder seducirla es todo loco ahora si además por eso hay que tener cuidado esta cuestión puede escalar pero violentamente si además esta cabra tiene lesiones hay testigos de que ella no estaba en condiciones de consentir y llegó a lo mejor tambaleándose y todo el cuento ahí qué sé yo y se puede ir preso y se puede ir preso rápido se puede ir preso no sé en un mes pero además el problema es que hoy día tienes dos causas abiertas según declaró el Ministerio Público tienes abierta la causa por la eventual violación y tienes otra por eventual como se llama la función de la investigación y mal uso de la ley de inteligencia entonces todo esto de nuevo César de esta cuestión tan típica chilena de los errores no forzados como si al gobierno o al país le faltaran crisis y si el gobierno lo que me llama la atención Juan Pablo es el que estaba dirigiendo la seguridad interna del país era un hueón que se aprovechó de una subalterna capaz que la haya violado y además que mal usó toda la cuestión y además que se emborrachaba Juan en un lugar público y lo hace en el hotel donde él aloja en Oriente les avisan piensa lo siguiente voy a dar datos legales el llamado del señor de investigaciones a la ministra contándolo es de dudosa legalidad ¿por qué? porque las investigaciones todas pero en particular las delitos sexuales son reservadas y por lo tanto son secretas y por lo tanto que él se entere de esto yo te diría que la única forma que esto fuera legal es que fuera con autorización de los fiscales y además de la víctima si no autorizó la víctima esta comunicación o no autorizó el fiscal hay un problema legal ahí qué víctima segundo tienes otro problema la ministra se entera de esto va y le cuenta al presidente y no le piden la opinión a ningún abogado el gobierno no tiene ningún asesor legal te lo digo porque este humilde servidor le tocaba de repente apagar incendios en gobiernos anteriores pero tú tienes ¿por qué teníamos al presidente de la república hoy día explicando cosas locas diciendo es que yo decidí ¿pero qué es eso? se supone que se dan cuenta que es un problema crítico que es un problema legal que incluso la versión que da el subsecretario es para que a uno se le paren los pelos lo que él dice es para que a uno se le paren los pelos y en ese momento en vez de decir oye nadie se mueve todos quietos traigan un abogado que nos explique las implicancias de esta cuestión y además abrámoslo al tiro conferencia de prensa a las 11 de la noche el mismo día martes señores ha pasado esto no hemos enterado no tengo idea cualquier cosa menos el tufo que yo creo le creo al presidente que no es así pero es culpa de ellos que se haya producido la presión el tufito esto es inédito esto es inédito completamente inédito o sea a ver ni en el gobierno militar no porque es muy loco en que los ministros andaban curados seduciendo cabras no no y eso piensa lo que hemos dicho tantas veces y yo lo practico nadie me obliga a andar metido en las patas a los caballos en los juicios que me meto si yo decido voluntariamente tengo que tener cuidado no puedo tener tejado vidrio yo me dedico a consumir drogas no tengo idea y me van a reventar no puedo y si tú decides voluntariamente ser el subsecretario ser el hombre contra la delincuencia y el crimen organizado en el país el hombre de un gobierno no puedes hacer esas cosas y es una cuestión gravísima ahora a mí lo que más me preocupa a todos más que lo que salve es el error del gobierno de saber esto el martes que el presidente le informe en esta cuestión incluso el nivel de decirle Isai que mande a los detectives a ver si había grabaciones se entera y nadie avisa nadie hace nada nadie le comunica bueno mira esta cuestión yo seguimos con la boca abierta a seguir escalando yo a seguir y vámonos a mi amigo el juez Muñoz ¿sabes Kiki? hace rato Juan Pablo con el cuento que aquí se ha armado una trenza de ONG ambientalistas que tienen detenidos los proyectos que esta cuestión tienen infiltrado a todos estos grupos a todos estos vestamentos del Estado y hay ONG que se dedican a litigar como FIMA y que en su memoria dicen yo he detenido 5 mil millones de dólares ponte tú de proyectos eso en la memoria o sea cabro y esta cuestión terminan en la Corte Suprema y terminaban siempre en la Tercera Sala ¿ya? entonces independientemente de que el juez y la hija y que el cuento que si tiene el patrimonio no y que si le avisó no lo cual sí es grave porque es como información reservada pero además demuestra más que la información reservada de que el juez iba contra la empresa iba a detenerles el proyecto o sea independientemente de si le contó o no le contó la hija entonces yo creo que uno aparte de que los diputados del gobierno se desordenaron y metieron en el mismo canasto todas las cuestiones pero que la derecha esta vez se unió ¿ya? y de verdad independientemente que digan que fue por lo de la hija y qué sé yo de verdad yo creo que es una sacada de cuenta pero una sacada de cuenta que no es por cualquier cosa o sea no es que no este gallo a mi gusto era un enemigo del sector privado y le pasaron la cuenta ahora ¿ya? yo creo que los jueces no pueden tener ese tipo de posiciones o sea tú voy a ser un juez y tener un pensamiento izquierda hacer un juez y tener un pensamiento derecha pero no puedes hacer y juzgar como él dice que esto es un arte que primero estaba Rembrandt y después estaba Picasso no me freguía en Chile no existe en nuestros códigos esto que esta jurisprudencia que hay en Estados Unidos que es como evolutiva y que la Corte Suprema va moldeando porque toma solo aquellos casos que son importantes no el edificio fundamenta el edificio fundamenta en Estados Unidos no llega a la Corte Suprema ni siquiera a la Corte Suprema estatal ¿ya? yo me encantaría saber cómo lo ves tú y cómo ves tú la figura de Muñoz primero creo que y esto viene de hace mucho rato lo hemos hablado hace 30 años que viene cayendo la confianza en el sistema de justicia y en los jueces en particular y eso tiene que ver con un modelo que está mal estructurado recuerden que técnicamente nuestro modelo es monárquico no lo estoy diciendo en forma de efectiva es un modelo que se instala a comienzos del siglo XIX a pocos años a cinco años después de la independencia en 1823 se instala el tema de este modelo en la tradición francesa borbónica española en la tradición monárquica francesa no republicana todavía ni nada sino todavía en los resabios de la monarquía francesa porque nosotros no nos llegó de Napoleón claro tal cual entonces pero Napoleón emperador no Napoleón ¿no cierto? entonces digo esto porque se están cruzando muchas cosas yo creo que se está desfundando el sistema de justicia ya no lo defiende nadie y lo que me parece que es vergonzoso es que nadie propone reemplazar creo que ¿con qué reemplazarlo? salvo este humilde servidor que yo vengo solitariamente planteando modelos alternativos pero no me pesca nadie pero en serio si mira las dos personas que salieron hoy día que fueron removidas por la Corte Suprema por el Senado de la Corte Suprema tienes un caso que es ¿cómo se llama? esta señora la 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 Ángela Vivanco que ella sale por su de manipulación una cosa que claramente pero hacia el lado de corrupción y en el caso de de Sergio no es en el caso de Sergio Muñoz no es un tema de corrupción en el sentido de penalidad ¿no cierto? sino que es un tema de otro tipo de corrupción que lo planteaba Carlos Peña muy bien planteado muy bien planteado por Carlos que yo ustedes saben que yo soy muy crítico muchas veces de las cosas que dice Carlos pero aquí le hay la razón una cosa yo y yo soy de ellos que creo que el el sistema jurídico parte desde los valores de los principios y de ahí se ordenan las normas y otra cosa distinta es decir yo la ley soy yo yo creo que Sergio tenía el problema muchas veces yo no lo conocí mucho me tocó interactuar con él varias veces sobre todo en algunos casos bien importantes que yo me tocó interactuar con él pero pero no lo conocí mucho pero sí lo conocía los fallos y la impresión que uno tenía es que la ley era él esto que dice Carlos Peña y que por lo tanto no no solo no ayudaba a el tema de la seguridad jurídica sino que además el tema de los principios de repente no quedaban claro ejemplo en el tema de la ISAPRE se creó una confusión del punto de vista jurídico absolutamente innecesaria y que tenía nos metió en un enredo sin salida pero tremendo y metió al Estado en un problema entonces yo tengo la impresión que tú puedes tener jueces de izquierda o de derecha o de centro me da lo mismo pero tienen que tener un requisito del punto de vista de su casi psicológico de que gente que va a aplicar el sistema jurídico sin perjuicio que pueda recomendar modificaciones la constitución le da esa facultad a la Corte Suprema sabe que esta ley está mal modifíquela y cosas así o participar en los debates legislativos cuando le piden informe a la Corte Suprema está todo eso bien pero no puede ser tú la ley eso rompe el Estado de Derecho y tener un juez que rompa un Estado de Derecho es lo más grave y yo creo que Sergio Muñoz tenía el defecto de que en cierto momento él estaba por sobre la ley ahora creo que lo que pasó igual es una aberración los dos casos eran completamente distintos los dos casos se debieron haber discutido por separado es cierto que el Senado el Senado los discutió por separado pero a mí me pareció esta conclusión el Senado no es el fondo claro por eso pero en la Cámara de Diputados esto meter los dos casos tan distintos adentro me pareció mal jurídicamente no me pareció que era lo apropiado pero en cuanto al tema déjame poner un poco más sociológico César en la cosa de lo que está pasando creo que esto muestra que la crisis es total y que hoy día todo esto podía pasar podríamos podíamos tener ministros como Sergio Muñoz como la Ángela de Iván como Jean-Pierre Matus que se salvó apenas pero como Jean-Pierre Matus o como otro porque el sistema está fallado estructuralmente porque estos señores no tienen tienen que rendirle pletecía al poder quien sea que está arriba pero no a la constitución no a los derechos humanos de los empresarios o del que sea pero estabilidad jurídica y no se deben a las personas se deben al poder entonces yo creo que muestra que aquí hay que discutir un modelo distinto a mí creo que esta cuestión el tema de Ángela de Iván no el tema de Sergio Muñoz yo creo que dolió mucho dentro de la corte la sensación por lo que los ecos pero no le prestaron ropa después no pero pero sí me consta que provocó ecos de de preocupación en términos de decir aquí también hay un tufillo de que le puedan estar cobrando la cuenta por algunos fallos y no corresponde eso porque si no establecerla como verdadera corte suprema del senado pero en todo caso yo creo que eso signo los tiempos y al final yo lo que creo que hay que hacer es no olvidarse que esto no es un tema de los nombramientos porque el gobierno presentó un proyecto que yo lo había yo un poquito pero el tema no es de los nombramientos es el sistema de justicia que está todo mal entonces y que tenemos que abrir ese debate pero creo que es importante que estén pasando cosas así bueno nos pasamos del tiempo pero los temas estaban demasiado contentes y eso que nos falta todavía se nos viene la elección de Estados Unidos hay problemas en Ucrania y vienen las elecciones en Chile César cómo va a estar todo esto de escándalo en la elección vamos a ir oye vamos a ver dame dame tus recetas mira mi receta primero un libro que lo encontré hoy día lo he alcanzado a ojear pero se ve interesante se llama La espada extranjera en la independencia de Chile Teresa Pereira Larraín no encontré de cuando se ve nuevo se ve yo creo que debe ser reciente pero curiosamente está la página donde viene ¿no es cierto? el copyright no dice de qué año está publicado yo creo que es reciente pero bueno pero es interesante porque analiza esto que todos sabemos y que pasó en general en toda América Latina pero en Chile en particular que son todos los extranjeros que participan y nos ayudan a nuestra independencia los argentinos que vinieron y la gente y los franceses y los indígenas muy interesante entonces es una cosa un libro que no tiene mayor pretensión pero sí informar hay entretener que es el tema de escribir minifibografías de cada uno y hacerte el listado que uno no lo ve normalmente así que se ve bien no lo he leído todavía se ve súper interesante como para lectura de fin de semana lo he entretenido a la señora Teresa Pereira la raíz no la ha conocido pero parece que es profesora de historia y después licenciada en historia con un magíster en algún lado en la Universidad Católica así que eso en cuanto al libro una película estoy creo que ya la recomendé pero no me acuerdo hace como cuatro años pero por si acaso la vuelvo a recomendar se llama Colateral una serie inglesa policial muy buena que está en Netflix Colateral muy buena muy entretenida con cuestiones políticas etcétera y muy bien actuada me gustó mucho y en 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 comida me acordé de la Malaya César que hace años que no como también y me acuerdo que comía estas carnes a la cacerola tan rica y la Malaya bien preparada con un poco de puré o con qué sé yo arrocito de repente al lado pero en esta tendencia que tengo de acordarme las comidas de chico me acordé el otro día de algunos platos de Malaya que comí en mi casa extraordinario así que tú cómo andas de recomendaciones mira estuve en una de las empresas que soy director fuimos a hacer el directorio a copia a copia y ahí nos llevaron al restaurante un restaurante que se llama Legado que es el restaurante de la minería absolutamente espectacular es una cuestión chica casi casera en la parte más antigua de la ciudad morto morto y el dueño va el dueño te atiende y cuenta cuentos están a ver todos los famosos de Chile que han ido a copia a copia han pasado por ahí pues están las fotos ahí qué sé yo muy muy bueno el libro se llama el mito de la racionalidad del mercado qué tema muy 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 bueno es un New York best seller ya que es la historia del riesgo y el retorno ya que ha habido y la discusión en Wall Street y en general en la academia en la academia de economistas sobre este tema que es un tema interesantísimo en la base de lo que es la economía del mercado ya y en película una película que es antigua pero que anoche la vi ya para distraerme ya que es arma mortal 3 con Mel Gibson muy divertida que Mel Gibson es como divertido o sea igual es como una lecera porque es como bala y qué sé yo pero Mel Gibson la verdad que sabe hacer en el sentido encantador lo pasé lo pasé bien si es que es relajada una película de acción pero con mucho humor no yo te juro veo películas y series solo si me entretienen y me divierten o sea yo no quiero quedarme pensando ni reflexionando después que uno no está cansado por la vida oye y bueno y ahora qué nos vemos después de las elecciones está más revuelto el tema César así que bueno pero el tema no nos va a faltar y esto es como que hay que hacer un saumerio en el país César escucha que están revueltas las cosas digamos desde fíjate yo tengo la impresión que desde el 18 de octubre después vino la pandemia César y no hemos parado y es como que nos hubieran metido en una juguera y vida cambió también todo así que ya pero igual vamos a tener harto tiempo para seguir conversando estimado amigo listo ya descanse pásalo bien pásenlo bien todos nuestros amigos y amigos también beso un saludo Gracias por ver el video.